El rato es que pasa Es el cota, no me llegas ni a las metas Estoy en esta mierda, tú que te metes ¿Qué está? No me llegas ni a los talones Has venido a competir, eso es uno de tus errores Con los errores te demuestro lo que hay Que hablas de metas y yo soy tu Walter White Váyate a boca, si ya aquí ya te exploto Porque una bomba como en Sidia te inmolas Quieres joderme y te fundo la interferie Hablar de Walter White, yo soy un asesino en serie Váyate a boca, te expondo con combos Tú quieres joderme chaval, te salto el hombro Venga improvisando cabronazo y ya lo veis Es Walter White y yo voy a ser tu Prision Break Váyate a boca, cabrón Cómo te reparto todo el arte en cada parque de despatrón Venga de parque, tonto, niño de papá No me representa, puto niño rata Eres mi colega, pero eso no quita que te ganen Y que me sueltes tus putas pradas Preparada Venga improvisando cabronazo y ya lo catas Quieres el papá y tú solo eres un papanatas Y que me sueltes las papas Porque vengo improvisando y hoy te jode el blanca Yo gato las papas En esta puta mierda yo te gano de arrebato Puto niñato, te parto el papo Tú quieres joderme chaval, te gano isofacto Ixofacto, pero yo soy más completo Tú arrebatas y yo contra ti en las partes me arremeto Porque vengo improvisando y yo soy más concreto Porque vengo improvisando y ya sabes, soy más concreto Eres concreto, yo soy más completo Tú quieres joderme chaval, tú eres analfabeto En esta mierda, ¿dónde coño vas? El premio para el dinero que te lo vas a gastar ¿En el toy sarás? Vengo improvisando y calla la boca Porque sabes que hoy en día pues a ti te parte el cota Porque vengo improvisando y ya sabes, tú ya te piras Porque tú te espinas como el tío de los chicas Me lo explica, te pollo bien tarde Porque en esta jodida mierda te gano, tienes crisis En esta mierda, si te ella la metaste así Y tú hoy vas a morir de jodido cáncer Vengo improvisando, cabronazo, soy la caña Porque vengo improvisando y ya sabes, se empaña Porque tú hablas de la crisis Pero tú tienes más fallos que agujeros económicos Tienes paña Mira el destino tú y lo vas a catar Con la base como cansa de los noventa te voy a matar Porque si sabes que tú eres un pipi Ya que la pilla y sabes que aquí te saco ya la pipa Yo, quieres joderme y te volteo como un tazo En esta mierda, primo, yo me monto el brazo Quieres aguantar aguantazos Tienes mucho ingenio, pero no puedes superar este jodido estilazo Estilazo, deja de decir sandeces Yo tengo respeto, ingenio, cosa de que tú careces Porque vengo improvisando que tú te creces Porque vengo y ya sabes que tú no tienes suficiente Yo, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces En esa mierda que has dicho lo pagarás con creces Quieres joderme, chaval, puto, me quetece En esta mierda, primo, solo eres gente Vengo improvisando y hablamos con los refranes Porque vengo improvisando, te catas ya mis frases Porque vengo improvisando y ya sabes que chaco el sable Líbrame de la mamá, saco tonto, le voy a esta canción Quieres joderme y me tome todo el pene Todo el mundo presume de algo que el cabrón no tiene Quieres joderme y sabes que esta mierda se sostiene En esta mierda, primo, tú para mí eres meme Vengo improvisando, pues no es mal que te caja Porque sabes que en la base, pues usted va a partir el jota Porque sabes que es frota Dices que se echos bien y competís conmigo, es la cuerda floja ¡ economía! ¡No me arrojó! ervarme Cuál la base No es joderme de la pista Quieres joderme y en esta mierda soy ya el fin artista Hablar de cuerda floja, tu mierda se conroja Para eso tonto están los malabaristas ¡Sí! ¡Hola!